¿Qué es la ventaja competitiva comparativa en un contexto de globalización? Van a surgir ciertas oportunidades que van a venir también con sus problemas, con sus retos. Por ejemplo, con la ralentización de la economía china ha habido un impulso para la internacionalización de empresas en temas de infraestructuras, muchas de las cuales se están proponiendo proyectos en las regiones que pueden ser importantes para la región, pero también plantean retos desde la perspectiva medioambiental. En principio, lo que probablemente están argumentando muchos de los expositores hoy es que América Latina tiene que intentar, o distintos países en América Latina tienen que intentar ir un poco más allá de lo que es la exportación de recursos naturales sin valor agregado. Y tal vez ahora se abra una oportunidad, por ejemplo, con la posible deslocalización de actividades industriales en China con alto contenido energético, como la siderurgia, se está considerando si se puede internacionalizar también y llevarlas a países donde están los recursos naturales. Ahora, la razón por la que se internacionalizarían sería porque en China hay una gran crisis medioambiental y esos problemas se podrían externalizar en la región también, con lo cual es una situación complicada, pero bueno, es un momento interesante para analizarla. Desde un punto de vista diplomático la iniciativa ha tenido un gran éxito porque ha traído una atención a nivel global y en Europa también, igualmente la gente está muy pendiente de cómo se va a materializar este proyecto marco, que realmente incluye muchos proyectos. En cierto modo, digamos que lo que provee este nuevo proyecto es precisamente ese marco, pero muchas de las inversiones ya estaban en proceso y este marco puede parecer tal vez que excluya en cierto modo a América Latina como región, pero creo que efectivamente esto no va a ser así porque China tiene un interés global en invertir en infraestructura, en internacionalizar sus compañías constructoras y de infraestructura en general y hay oportunidades en la región. Entonces, tal vez parezca la región excluida, pero creo que en términos reales va a seguir teniendo las mismas oportunidades que otras regiones. Yo diría que todavía estamos viviendo el tránsito más grande, el tránsito de los sistemas internacionales, así que sabemos que después de la caída de URSS nos hemos centrado en un nuevo sistema de relaciones internacionales, pero luego todavía no estamos de acuerdo en el mismo mundo académico, qué pasa luego, si hay una nueva etapa o no, y a dónde corresponde esto, y si el proteccionismo contemporáneo es solo una respuesta inmediata y táctica, diría yo, a la crisis financiera que sucedió hace poco, o es un signo de algo más grande, que ya en nueva etapa tenemos varias subetapas con características muy propias y características que todavía hace falta analizar. Expreso la esperanza que las nuevas revoluciones van a ser, que hemos aprendido la historia, que no van a ser tan sangrientas y no van a costar a nosotros tantas vidas humanas, porque la Unión Soviética en este sentido ha sido un laboratorio enorme, social de cómo imponer un cambio tan drástico a una sociedad y qué sucede luego. Por eso, entonces, espero que todas las revoluciones que vamos a seguir teniendo van a ser pacíficas y van a ser más humanas para proteger la vida humana, porque espero que en el siglo XXI ya tenemos que apreciar que lo más precioso que tenemos es vida humana, es nuestra preciosa naturaleza, que aquí vamos a discutir los temas de medio ambiente y cómo compaginamos el desarrollo y ritmos de desarrollo con también protección del medio ambiente. Y con esto espero que las relaciones entre América Latina y China van a ser y van a ayudar a cambiar el sistema internacional y van a ser de otro nivel y otro tipo de relación que van a seguir como un ejemplo para el resto del mundo. Porque hoy escuchamos en la sesión de apertura que, por ejemplo, el proceso de integración europea sirvió como un ejemplo para América Latina y para el resto del mundo. A mí me gustaría que relaciones entre China y América Latina sirvieran del ejemplo de nuevo tipo de relación, de relación de beneficio mutuo. Gracias por ver el video.